Bueno, familia, esta es la competición más antigua del mundo. Viene realizándose ininterrumpidamente desde el año 1362 y es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Una maravilla, ¿no? Bienvenida, mi querida Alejandra Carvajal, a tu programa Al Extremo. Muchísimas gracias, Gabi. Ya vimos algo de furry, ¿no? Nunca lo había escuchado. Nunca lo había escuchado. No, yo tampoco. Les va a gustar, les va a parecer interesante. Es muy furry. Es muy furry. Bueno, un gusto saludar a todo el público. Y les platico porque esta comunidad viene desde 1980 y hoy día es conocida a nivel mundial. Son personas que les gusta disfrazarse de animales, entre otros detalles muy interesantes. ¿Ah, sí? A ver. Sí. Podemos ver en el fondo de nuestra alma y en nuestro espíritu cuál es el animal que más nos gusta e incluso podemos sentirnos como si fuéramos ese animal. Eso es lo salvaje que hay en nuestro interior y eso lo formamos y lo traemos a la vida. Ella es Ángela y forma parte de la comunidad furry que reúne a personas aficionadas a disfrazarse de animales. Y no solo eso, ya que son artistas del cómic y ellos mismos crean a sus personajes. Fue amor a primera vista. Me encantó y la verdad dije, sí, definitivamente soy yo. Además de ser mi creación, es mi pequeña bestia. Jeanne es la mezcla de lobo, dragón y águila. Después de años de sentirse rechazada, Ángela encontró en la comunidad furry el paraíso para mayores deseos. Obviamente me decían que era extraño o era poco común y normalmente no me aceptaban desde un principio. Los furries son atacados cruelmente en redes sociales y son relacionados con prácticas sexuales. Dentro del fandom es como un tabú, ya que no toda la comunidad forma parte de eso. Es solo una, digamos, una pequeña parte alejada de lo que es el furry fandom hacia el público. Esta también llamada subcultura, acoge a personas de entre los 16 hasta los 30 años de edad y por ejemplo, un traje como este que nos lleva de la realidad a la ficción, las personas tienen que invertir aproximadamente de entre 5 mil hasta 30 mil pesos. Ángela se transforma dentro de Jeanne. Voluntariamente desarrollas una personalidad así como algún animal, el que te gusta, me transformo por completo. Soy una persona totalmente nueva porque digamos que entras en personaje y dices, mírenme, ya puedo moverme como yo quiero, ser la verdadera yo. Yo soy Alejandra Carvajal y esto es Al Extremo. ¿Qué les parece? Muchísimas gracias a Ángela que vino desde León, Guanajuato, de la Ciudad de México para hacerle la entrevista. De verdad, gracias. Y vieron, está muy interesante, hay mucho más del furry de lo que escuchamos. Y ya, por ejemplo, ella en su traje se gastó como unos 6 mil pesos, pero hay trajes de hasta 30 mil pesos, o sea, invierten muchísimo. Perdón, pero en época de calor. No, sí. Y ella dice, me aguanto porque me encanta. O sea, por el mero gusto. Exacto. Pero además es una tendencia muy cara, ¿no? Sí, caray, porque aparte son accesorios. Hay que ser furry como riquillo acá y todo lo demás, ¿no? Por ahí va lo de furry. Ay, ay, ay. Muchísimas gracias, mi Ale. Muy interesante, la verdad. ¡Extrebo! ¡Extrebo!